Y está con nosotros de manera virtual la directora del DPS, la doctora Susana Correa, que nos va a compartir cómo seguimos llegando con los programas sociales, cómo van los pagos, cómo están pensados los pagos, los días para el mes de noviembre, también haciendo referencia de cómo estamos impactando positivamente el departamento de Santander. Oígame una cosa, gobernador Aguilar, ya son más de 124 mil empleados en el departamento recibiendo el PAEF. Otro número muy importante, recibiendo los giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, y por supuesto, algo que ha sido muy importante, ingreso solidario, que también llega a miles, a decenas de miles de santandereanos para mejorar sus ingresos y atender esta circunstancia, tendremos ese programa hasta junio del año entrante. Doctora Susana, la escuchamos, hagamos el barrido de los programas sociales y cuéntenos cómo van a ser los ciclos de pago esperados para el mes de noviembre. Gracias, presidente. Con un saludo para usted, para todos los que nos acompañan y para los hogares colombianos, muchísimas bendiciones. Presidente, Familias en Acción y Jóvenes en Acción empieza su quinto pago este martes. Vamos a llegar a 2.6 millones de familias en Familias en Acción y a 402 mil jóvenes en Jóvenes en Acción. En Santander, 103 mil familias van a ser beneficiadas por Familias en Acción y 20.200 jóvenes. Este pago irá desde el martes hasta el 29 de noviembre, presidente. En Saita, tenemos 756 familias que reciben este incentivo y 45 jóvenes. Devolución de IVA, estamos dispersándolo hasta el 16 de noviembre. Vamos en el cuarto giro a un millón de hogares colombianos. En Santander, llegamos a 29 mil hogares y en Suaita, llegamos a 258, presidente. Ingreso solidario, estamos en el séptimo pago. Estamos llegando a 3 millones de hogares colombianos. En Santander, llegamos a 137 mil 500 hogares y en Suaita, a 660 hogares. En Colombia Mayor, estamos desde ayer en el octavo pago, llegándole a 1.6 millones de adultos mayores en Colombia. a 84 mil 400 adultos mayores en el departamento de Santander y a 901 en el municipio de Suaita. Presidente, paralelamente, quisiera contarle que nosotros seguimos con los programas de inclusión productiva y de reactivación económica. Gracias. 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 Gracias.